La verdad que estoy muy contenta, emocionada también un poco porque recién decía en una radio no estoy acostumbrada a un reconocimiento tan importante, así que bueno, más allá de los nervios, disfrutándolo mucho. ¿Cómo ha sido este camino para lograr el campeonato mundial de 8? Bueno, no fue fácil, había dos grupos de cuatro, éramos ocho, se toma la clasificación de los primeros ocho de un mundial y bueno, el grupo nuestro está nosotros, Suiza, Brasil y bueno, el primer partido no jugamos muy bien porque era por ahí el primer partido y no es por ahí fácil, pero después nos fuimos acomodando, nos topamos la semifinal con Italia que es durísimo ya que ellos juegan por ahí mucho ese reglamento, nosotros no y bueno, después tuvimos la suerte de disputar una final con Brasil que es algo maravilloso. Imagino que tiene un sabor especial ganarle a Brasil porque siempre en todos los deportes es un clásico. Sí, seguro, como en todos los deportes es algo que Argentina-Brasil es muy lindo. Primero era el hecho de jugar la final de un World Game y segundo que sea contra Brasil, creo que se dieron todas las cosas a nuestro favor. Obviamente que es mucho mejor porque pudimos ganar, pero siempre es algo especial jugar con Brasil. Es un mimo que hoy los representantes de la provincia te estén brindando este homenaje, ¿no? Sí, seguro, es algo maravilloso que lo voy a recordar siempre por el hecho de que no estoy acostumbrada a algo así. Así que bueno, agradecerle mucho al senador de mi departamento que es de mi pueblo, a Rubén Pirola, que fue iniciativa de él esto y bueno, agradecerle enormemente porque sin el apoyo de él por ahí esto nunca hubiese pasado. Así que bueno, eternamente agradecida para con él. Muchas gracias. 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 Gracias.